Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos con esta familia Hoy estamos muy contentos porque Hoy es el bautizo de Heidi Heidi y Asiri Y pues aquí solo vamos poquitos porque Uno se quedaron haciendo otras cosas Berti y Ofe no pudieron acompañarme hoy Hoy ando como solita El motivo es que ellas se encuentran un poquito enfermas Es que la otra vez salieron a la nueva y se mojaron Y ahora se sienten así como con dolor de cuerpo, fiebre Y así han estado Entonces para evitar contagios Uno nunca sabe que es lo que tiene realidad Entonces mejor decidieron quedarse Quedarse en la cama Y no salir ¿Mamá? Nada Nada ¿Mamá? 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 Ya Ya no Sí, nos vamos a ir Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ahora la madrina está cambiando a la nena Traía su trajecito y ahora Se está poniendo un vestido blanco Y así es Y ahora van a recibir una pequeña charla A todos los que van a visitar A los padrinos Que sean bienvenidos Estamos esperando el puesto a la mesa Y ahora van a dar la última charla De las 10 de hoy Pero ahorita se puede ayudar a los hermanos Resulta de que es un catechista Que siempre está encargado Aquí en la última charla De cada mes ¿Verdad? Y de verdad Se me olvidó Lo que pasó ¿Verdad? Entonces Más que todo Las charlas de suspenes ¿Verdad? Y ya no habíamos entrado A los críos Y solo quería encontrar A los que no tienen las bolitas Todavía ¿Verdad? 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 Yo me tengo la camisa también, eh Jajaja Yo, yo, son padres Si van a buscar Pueden ir allá A ella le va a ir a entrar Y así Para ella no da tiempo Para Ya Recibe la camisa Para allá Ya Ya No, 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 no No, 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 no En nombre de las hermanas Que su gente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no sus medios ahora si parece caperucita roma en este caso blanca así tiene que quedar vamos a entrar a la iglesia después de misa son los bautizos y ahora son como las 10 10 de la mañana y aquí está la iglesia que en el hambre busque también el otro alimento el que da la vida eterna ese alimento no es muy famoso tiene que haber bastante comodidad lo busquemos que le damos a el porque el es el pan de la vida y el que lo toque tendrá vida eterna por eso aquellos que lo escucharon que le terminaron diciendo nadie nos había ofrecido eso comer pan para la vida eterna por eso es lo que le dijeron señor danos de este pan digamos por favor señor danos de este pan la misa ya terminó ahora vamos a empezar a bautizar a los niños que lo vamos a cumplir que le vamos a pedir a Dios con esta función para que el poder de Cristo salvador lo fortalezca los fugidos con el odio de la salvación en el nombre del hijo Jesucristo señor nuestro que vive y reina los siglos de los siglos los siglos de los siglos que también los siglos de los siglos para que lo estemos y porque se José Feliciano Rando José Feliciano Ha llegado el momento para tomarse fotos para que tengan un recuerdo de un poquito de Heidi Gracias a Dios ya estamos aquí en la casa Mi mamá está cargando a la nena ahora y está muy contenta porque ella está bautizada Miren como se mira de bonita Miren la nena viene de blanco Su vestidito y sus zapatitos Ay tan linda Y la madrina pues se tuvo que ir Mi hermano y María prepararon un almuerzo pero ella lamentablemente no pudo estar con nosotras compartiendo aquí con la familia se lo mandaron porque como el esposo también está un poquito enfermo Mi mamá estuvo encargada ahí con con la suegra de de Heidi preparando el almuerzo la mamá de María aquí está ella y allá están los hermanos también aquí está Ami Hola toda la familia otra traje que le dio la madrina se lo regaló aparte del blanco le queda para que le pegue el aire y la espalda Ay no Ah si Ofe y yo ayer se lo entregamos es el que llevaba puesto en la mañana ese es el trajecito que yo les regalé el de Ofe todavía no lo ha estrenado es un trajecito Ay siente calor Y ahí está Yerick Yerick Canche Canche Mira pues Hola Hola Mamita Mira Mira mi amor Mira Mira Se la acaba viendo Mira ¿Ya siente calor? Ah si aquí está Es un un short Un short Tranjecito blanco Es por vestidito Ajá voy a tomar el besito que lo destapó que lo destapó que lo destapó con peluchito no le va a quedar no le va a quedar será que lo use ya porque lo va a dejar que verdecito gracias ya estamos degustando de este rico almuerzo aquí está toda la familia almorzando solo faltará un vertigo le estaba diciendo a mi que me siento sola si porque está sin ella y si es cierto y se la echa de ver está bien triste ay dios pero ya este esperamos de que ellas también se mejoren bueno aquí dejamos este vídeo gracias por vernos hasta la próxima y y y y y